La Pesca Deportiva del Litoral Queremos contarles algunas características de este ejemplar Es muy apreciado deportivamente por la fuerza que presenta en la lucha y la calidad de su carne Es un pez que se alimenta de frutos, caracoles, peces menores y hojas Habita en ríos, riachos y lagunas, con vegetaciones acuáticas y de riberas Lugar de poca velocidad de corrientes Los ejemplares de mayor porte pueden alcanzar una longitud total de hasta 90 centímetros Y un peso de 18 kilos En cuanto a la especie de mayor tamaño Los colores son pardo y presentan un tinto dorado lustroso más o menos claro U oscuro con pequeñas manchas negras en los blancos Y en la saleta dorsal anaranjadas viva o rojizo con bordes negros Nos contará y describirá cómo ha realizado esta escultura La verdad que queda duro el título de artista La verdad que era una materia pendiente para mí Hace muchísimos años cuando pasaba por la ciudad de La Paz Veía un dorado de un enorme tamaño en la entrada Y eso me provocó una sana envidia Porque decía Qué bueno que está, qué bien Cómo lo representa Qué gesto extraordinario Qué idea extraordinaria De aquel que lo colocó ahí en ese lugar Porque era como que La Paz estaba representada por ese dorado ahí En la ruta Y siempre estaba en mí la posibilidad O sea, el pensamiento de querer hacer un pacú acá en Vida Vista Y la verdad que cuando pensaba en el lugar En los costos que genera Tener una maqueta así en un determinado lugar Que necesitaba un reflector, iluminación Pagar los impuestos de los fondos y todo eso Y no era tan accesible Porque tampoco podíamos vivir de nuestra actividad en ese momento Y así fueron pasando los años Hasta que en una oportunidad que nos fuimos con Freddy Fechen a Buenos Aires A la Expo Casa y Pesca Vimos que en la entrada había un stand de la provincia de Santa Fe Y otro de la provincia de Entre Ríos En donde estaba un artista que hacía Réplicas de pescado De un tamaño normal, natural Tal y así que sabiendo que yo pescaba el pacú acá en Vida Vista Me dijo si teníamos la posibilidad de poder conseguir un pacú grande Como para él poder sacar el molde Y así hacer también el pacú Bueno, eso fue generando ideas A medida que veníamos viajando con Freddy Y me dice que lindo sería tener un pacú en Vida Vista Ya que es una especie que un poco nos representa Porque creo que es una de las pocas localidades de la ciudad De la provincia de Corrientes En donde realmente tenemos Una verdadera fuente de producción mítica Una verdadera cuna del pacú Porque tenemos las condiciones exactas Un estero En donde es el hábitat natural de él Tenemos una vegetación intacta En donde él se puede alimentar Y es una de las pocas ciudades A la vera de este río Que cuenta con todas las características Como para que él pueda vivir tranquilamente Bueno Veníamos pensando y le digo Mirá Freddy, cuando yo llego a Vida Vista Voy a comprar los materiales y voy a empezar a hacer Si una vez dada la forma Te gusta como está Le metemos para adelante Y si no voy a terminar Y lo voy a poner en el patio de mi casa Esa era un poco la idea Bueno Tuve la posibilidad de ir a pescar en esos 10 Saqué un pacú Sacamos una foto Tomamos la escala Cuadriculé la fotografía Y luego transporté el cuadriculado en el piso En donde hice una escala del 1 al 10 mil Una vez que hice los cuadros en el piso Empecé a copiar A dibujar el piso De acuerdo a la cantidad de cuadrículas Que tenía el dibujo Y formé el dibujo en el piso Y ahí empecé a doblar hierro Hasta darle el contorno completo De lo que es realmente el pacú De acuerdo a lo que estaba La réplica exacta en escala Tuvimos que poner una tela de rojo Y que eso nos costó Porque estaba fuera del presupuesto En realidad eso no estaba dentro del proyecto Pero bueno, conseguimos El robin Le cosimos todo el robin Y luego empezamos a poner resina Y le dimos una capa de fibra de vidrio Ahí empezaron a saltar todas las imperfecciones Que empezamos a cubrir Ahí recién con el yeso Una vez que le teníamos más o menos Cubierto todas las imperfecciones Ahí le hicimos dos capas más De fibra de vidrio Y bueno, después vino el prime Y después vino la pintura Y así quedó formado Yo le quiero contarle que el pacú Tiene distintos colores Y distintas características De acuerdo al lugar donde él vive Tiene una pigmentación En la piel Que genera un camuflaje natural De acuerdo al lugar donde él vive Por eso nosotros vamos a ver En algunos casos Algún pacú más oscuro Y otro más claro El más claro Generalmente es el pacú Que está en el río abierto Donde el agua tiene casualmente Ese color Y el pacú casi oscuro Así como en este caso Es el que nosotros tenemos En nuestra zona Que vive dentro del estero Donde realmente quiero agradecerle A Freddy Feigen Y acá al señor intendente Que me dieron la posibilidad De poder cumplir con mi sueño También porque Era como un desafío que tenía Y yo quería que mi pueblo Tenga la representación En nuestra pesca Porque sabemos perfectamente Que es una de las pescas Más exquisitas que tiene el Paraná El pescador deportivo Cuando vos hablás de pacú Es como que El 80% tiene materia pendiente Con el pacú Porque no sé qué pasó Pero allá por los años 80 Hubo una generación Que no pescó el pacú Parece ser De acuerdo a los análisis Que yo hice Que antes por ejemplo Para pescar No nos íbamos más allá Del puente del INTA Porque ya teníamos La pesca completa Y este era un animal Que vivía mucho En la zona de los riachos Allá del árbol caído Del San Lorenzo Del mortero Todas esas cosas Después que empezamos a avanzar Que vino a las lanchas Más rápidas Que empezamos a irnos A lugares más lejos Que empezamos a conocer Apareció el pacú Claro Nosotros nos dimos cuenta Que teníamos una especie intacta Acá en nuestra zona Por la vegetación que tenía Cuando En una oportunidad Ya por el año 80 Hicimos Una nota Con la revista El Pato Y yo le dije Estamos teniendo Muy buenos pacú Y me dijo Pacú Ah no Pero eso es un gol Y vinieron Y encantados Hicimos una nota Realmente espectacular Que eso fue un puntapié Pero Pero Fantástico Para el desarrollo turístico De nuestra localidad Tal es así Que Bellavista Hoy En el ambiente Tercador Es sinónimo del pacú Cuando hablan de Bellavista Sí El pacú Está Bellavista Este Y bueno Gracias a Dios Gracias a ustedes Y a mi nieto A mi hijo Y a los amigos Que estaban todos los días Colaborando conmigo ahí Hemos podido lograr Este Esta muestra Que Nos va a representar Y nos va a dejar bien En cualquier lugar Muchas gracias Muchísimas gracias A los muertos Quién ha hecho posible Que este sueño Se haga realidad Para concluir Nos dirigirá unas palabras El intendente municipal Escribano Walter Chávez Muy buenas noches Gracias por la presencia El acompañamiento En este momento especial La verdad que Este proyecto Cuando surgió allá Hace cuatro años Nosotros pensábamos Que sea integral Que tenga todos los elementos Que caractericen a Bellavista Y sobre la marcha Surge esta cuestión Que nos propone Hugo Como decía Y la verdad que Es algo distinto Llamativo Y que combina muy bien Con lo que nosotros Venimos trabajando En este lugar Asustó un poquito Y quiero corregir Lo que decía el locutor Respecto a la inversión 250 mil pesos Esto No sé si llega A 50 mil Lo que hemos invertido Acá Ese monto Se refiere a toda La luminaria Y el resto del trabajo Que es lo más importante Es decir Más allá de la inversión En particular Nosotros creímos Propicio Poder mostrar esto Que sea un elemento Más que se suma A esta Moderna oficina Que está haciendo La envidia De toda la costa Del Paraná El otro día Teníamos funcionarios De Goya Hoy me contaba Freddy Que pasó El presidente De la Comupe Y le llamaba Muchísimo la atención Esto es la vidriera De Bellavista Por eso queremos Utilizar Para colocar Todos los elementos Que caracterizan A la ciudad Ustedes pueden notar También algo Que empezamos A trabajar hace poco Que tiene que ver Con la recolección Diferenciada De los residuos También Con una cartelería Moderna Que sirva Realmente Para lo que Uno pretende De una ciudad Moderna Como lo pretende Ser Bellavista Así que para nosotros Es una gran satisfacción Contar con Ciudadanos Como el caso De Hugo Que desinteresadamente Se ofrece Para poder Trabajar De esta manera Y por supuesto Nosotros Hacemos la inversión Correspondiente Este proyecto Es grandísimo Para este espacio Seguramente Se van a ir Sumando elementos En la medida Las posibilidades Y creo que Va a terminar Siendo la vidriera De Bellavista Donde va a tener Todos los elementos Importantes Que caracterizan A la ciudad Hace poco Adquiríamos Un telescopio Algo Que inclusive Quienes Dieron Las charlas Respecto Para qué utilizar Le llamaba la atención Que una municipalidad Lo adquiera Porque también Queremos trabajar Esta cuestión De la astronomía Destacando A un bellavitense Que es famoso En todo el mundo Y que nosotros Recién ahora Lo empezamos A descubrir Entonces Se pensó También en este lugar En poder colocar Ese elemento Y que va a ser Algo atractivo También Sin lugar a dudas Así que El compromiso Es cuidar Entre todos Este espacio Este espacio Es de los bellavistenses Más allá De la seguridad Que podamos darle Es importante Que la gente Se apropie Lo cuide Y que realmente Disfrutemos De este lugar Que reitero Va a ser La vidriera De ingreso A la ciudad Y vamos a Duplicar la apuesta Con esa nueva idea Que surgió ahora Que es poder hacer Un dorado Que seguramente Va a ser muy bien logrado Tal cual lo es Esta réplica Así que Felicitaciones Hugo Gracias por el aporte Y a disfrutar De este lugar Muchas gracias Invitamos al señor Intendente Municipal Gilbano Walter Andrés Chávez Al señor Intendente Presidente Consiglio de Pante ¿Vamos? Vamos Walter Quiro Bien, bien Muy bien Fueron los aposos Que procedió El procedimiento De esta De esta manera Que la forman El inaugurado De esta obra Aquí En este Previo De Turismo Un saludo